Que viva la vida, que viva el amor, saca una sonrisa hasta ver dolor, hay que ser feliz, lleno de alegría, que viva el amor y que viva la vida, que viva el amor y que viva la vida. Hoy mi corazón hace una fiesta y pon a bailar a todos mis problemas. Gracias.